Hola chicos, bienvenidos a la quinta edición de la ruleta Quadralog Ya sé que hace unos días subí la ruleta, pero como hay dos gimnasios pegados en Rubí y Zafiro Pues nos tocó hacerlo otra vez, así que ni modo Voy a explicar algo antes de empezar Y es con respecto a Kiroe, de Pokémon La Wea Chile Él no ha podido subir videos porque ha estado muy ocupado con la escuela Para los que no sepan, no sé si comentarlo, pero... No, a lo mejor no dejo, es algo personal de él Lo que puedo decir es que es por la escuela, él está mucho tiempo en la escuela y no puede subir videos Él tiene como prioridad la escuela y eso está bien O sea, todos tenemos como prioridad la escuela, pero es el que más atrevido está por la escuela Básicamente, así que no va a poder subir los videos Entonces acordamos entre Ángel, Andrés y yo Hacer como... seguir con la ruleta Pero yo propuse poner una ruleta aparte Para... bueno, ahorita les explico Al que le toque pelear con Kiroe va a tener una ruleta aparte Para tener un premio o un castigo Este premio o castigo va a ser a fuerzas O sea, a fuerzas le tengo que tocar un castigo o un premio Porque no va a poder pelear con Kiroe, básicamente Así que, así lo decidimos Básicamente, los otros dos van a tener una batalla normal Igual, premio y castigo Ya, básicamente es eso No sé si me expliqué, pues que... Bueno, vamos a elegir Y ya, sobre elevancia voy a ir explicando todo No hay problema Pero vamos a elegir los primeros dos O a ver quién toca con Kiroe Vamos Parece que Kiroe va a salir primero, ok A que le toque contra Kiroe es el que va a tener la ruleta extra O sea, la ruleta nueva Que son tres castigos y tres premios, básicamente A ver, Andrés parece que tuvo suerte Sí, Andrés, tuvo suerte Ok, ahorita vamos a hacer esto Entonces a mí... No, Spence, no es cierto Andrés no puede Sí, entonces se me olvidó que Andrés no puede Porque se supone que le tocó combate con él En la ruleta anterior Perdón, Andrés, te ilusione Pero ya habíamos acordado que tú no Entonces déjenme girar otra vez Solo podemos Ángel y yo Porque es que Ángel y yo ya combatimos Entonces, a fuerzas nos tiene que tocar a nosotros Que Andrés no O sea, repito Andrés y Kiroe se supone que en la cuarta ruleta Les tocó pelear Entonces no pueden repetirse los combates A ver, entonces soy yo Ok, yo contra Kiroe Como Kiroe no puede pelear Yo voy directamente a la ruleta Así que Y el combate que se efectuaría Sería este Andrés y Ángel Así, básicamente No sé si me entiendes Es que está muy confuso esto Pero está fácil O sea, en cuanto vean el fondito Van a entender un poco mejor Vamos a elegir primero el castigo De este Ángel y Andrés A ver, vamos con el castigo Bueno, siempre elijo Vamos a elegir primero el premio Porque según pongo siempre el primero En el fondo del premio Nunca lo pongo Siempre lo pongo al final Vamos a elegir el premio Pues son unas nuevas Son dos nuevas, de hecho Así que vamos a decirle Soca el bueno Lo que toque yo le explico Básicamente no hay problema No se asusten Vamos a ver Adiós vida Es Ok Elegir Pokémon de ruta Esta nos la propuso también Un suscriptor De hecho todas las que salieron La otra vez Las propuso un suscriptor Y esta es la última que quedaba Así que perfecto Esta Este premio Es digamos Vas a una ruta nueva Donde puedas atrapar Pokémon Y puedes ver los Pokémon Que te salen Y elegir el que más te guste Básicamente es eso O sea, está muy rota esta regla Por ejemplo Te pueden salir un Chicoditas O Metapos Caterpie Y no te gusten Luego te sale un Por ejemplo No sé Un Salaman Y dices Ah, pues este lo quiero Pues lo acrapas Y ya Básicamente es eso Vamos a elegir el premio Y a ver que les toca Puse uno que Se hace que está muy roto Pero Está suave Está interesante Vamos a ver Y ahí ¿Cuál es? Ok Este está Lo tengo que explicar Porque este está Está OP Va a ser otra explicación Mega OP como la otra vez Pero bueno No cambies en combate A esto me refiero a que No se puede cambiar Básicamente Al Pokémon en sí O sea Tú eliges un Pokémon Va a combatir O sea, eliges Antes del combate Eliges el Pokémon que quieres usar Bla, bla Todo bien Entonces No puedes cambiar Digamos Ah, me hizo mucho daño Quiero cambiar de Pokémon No, no vas a poder cambiar de Pokémon Está Por así decirlo bloqueado La única forma de cambiar de Pokémon Es derrotando al Pokémon Del entrenador Y que te salga la opción de cambio O sea Es contrario a la A poner el juego en fijo O sea Solo puedes cambiar Cuando te dice Que puedes hacer el cambio No puedes hacer el cambio A mitad de A mitad de un combate No sé si me explique Básicamente es eso Es que para explicarme Lo bueno que tengo aquí Mi fondito Mi nishida Es que así me explico mejor A ver Y pues Vamos a elegir la otra Ruleta que es para mí Que son tres castigos Y tres premios Son los mismos premios Y castigos de las otras ruletas Solo que son tres Y ya Básicamente Y lo que toque Pues tengo que ver Si es castigo Ni modo Si es premio Pues que bueno Vamos a ver Ahí va Vamos a ver Esto lo hago Porque como dije ya No puedo pelear con Quiro Porque Quiro está ocupado Así que Esto es como automáticamente Ok Ah bueno Toco una El premio El mejor El premio normal Compras ilimitadas En una tienda Que pueda comprar Puedo comprar Lo que yo quiera Básicamente Hasta que se me acaba El dinero Así que Pero Tampoco me voy a pasar Voy a comprar Lo necesario Nada más Bueno pues Hasta aquí la ruleta Estuvo muy extraña Pues que lo hacemos Básicamente Porque Quiro está ocupado Y lo vamos a esperar Que él pueda subir Sus episodios Sin presionarlo De que hoy Ya tenemos que combatir Oye Que él lo haga A su tiempo Y todos felices Bueno Adiós